Es así compañeros, 15 de noviembre de 1922 fue el nacimiento de este líder histórico del Partido Nacional, escritor, maestro, profesor y por supuesto también político destacado a lo largo de toda su carrera. Se cumplían 100 años y de esta manera se está celebrando aquí en la Casa de los Lamas. Esta instancia donde se recuerda la figura por parte de múltiples participantes y oradores están destacando la presencia de varios senadores y diputados, así como también de la propia vicepresidenta de la República Beatriz Argimon y el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Pero es una festividad, una celebración por partida doble, por lo que también en esta jornada se va a estar descubriendo una placa como sitio de la memoria, declarando sitio de la memoria de esta Casa de los Lamas, recordemos aquí fue donde se concentró la resistencia nacionalista contra la dictadura, con la participación incluso del propio Carlos Julio Pereira. Y en esta celebración se va a estar descubriendo en la puerta de esta casa ubicada en la avenida de Uruguay, y cubriáles una placa celebratoria justamente de esa instancia importante en la historia uruguaya que murió el Partido Nacional desde este propio local. Ahora en la oratoria, donde han participado múltiples oradores, está haciéndose cargo el presidente, el honorario directorio del Partido Nacional, Pablo Iturraldi, y compartimos las palabras que está expresando. Si tenemos oportunidad en el tiempo de nuestro informativo, ya tenemos partida una nota con Beatriz Argimon con respecto a la trascendencia de esta instancia, de no ser así, no es poder entrar justamente en los tiempos del informativo, se los prometemos que mañana la tendrá en la primera hora de nuestra primera edición. Con tantos amigos nos peleamos, nos amigamos, nos quisimos, nos volvimos a pelear, pero supimos que el camino de la construcción democrática era con todos los partidos políticos, supimos que la construcción partidaria era con todos los sectores políticos, y que no había manera de transitarlo si volvíamos nosotros a aquellos casi cuartos, por medio siglo, que nos separó y que nos volvió a unir en el año 58. Continúa nuestro equipo trabajando allí en la Casa de los Lamas, en este homenaje a este gran legislador.